El Evangelio de San Marcos El Evangelio de San Marcos Él preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete panes Mandó que la gente se sentara en el suelo Tomó los siete panes Pronunció la acción de gracias Los partió Y los fue dando a sus discípulos Para que los sirvieran Ellos Los sirvieron a la gente Tenían también unos cuantos peces Jesús los bendijo Y mandó que los sirvieran también La gente comió Hasta quedar satisfecha Y de los trozos Que sobraron de pan Llenaron siete canastas Eran unos cuatro mil Jesús los despidió Luego se embarcó Con sus discípulos Y se fue a la región De Dalmanuta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Les dije que tenía que ver Este Evangelio Con el pan Y en este Evangelio Hay un detalle Que vale la pena resaltar Esta es una segunda narración De multiplicación De los panes Porque Jesús Ya había hecho la primera Pero hay una diferencia La primera La hizo ¿Con quién? La hizo Con los judíos Con el pueblo judío Con el pueblo de Israel En cambio Aquí Jesús Lo hace Para los gentiles O sea Abierto A toda la gente A todos A todos los que estaban allí Unos creyentes Otros Apenas en vía de creer Pero para todos Hay pan ¿Qué indica esto? En primer lugar Sabemos que este pan Significa entonces Un don de Dios El cuidado de Dios A la humanidad Él quiere que el pan Lo compartamos con todos Que así como Él Multiplicó y compartió el pan Nosotros también Compartamos el pan Con todos los demás Con todos nuestros hermanos Pero En segundo lugar Que no olvidemos Que el pan Significa También la Eucaristía El pan de la vida En el fin de semana Pues No olvidemos Que el Señor Nos espera Con la mesa plena Del pan de la Eucaristía Y del pan de la palabra En la misa Para que nos nutramos Entonces Y como aquellos Nos sintamos Amados Cuidados Tiernamente bendecidos Por el Señor Que el Señor Nos bendiga Y nos guarde En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y por el Señor El Espíritu Santo Y el Señor